¡Esto es extraordinario! ¿No les parece asombroso? Hola Ya está, esto es todo ¿Creéis que están pintados? No, creo que son estatuas ¡Esto es un poco! ¡Esto es un poco! ¡Me encantan! Me ha gustado mucho. ¿Y qué hacemos ahora? No sé. David, tienes que hablar con ellos. Vaya. Eso es lo que hacemos. Bueno, ha sido extraordinario. Siempre decimos que queremos que nos sorprendan en este programa. Y bueno, estatuas que cobran vida cantando Bohemian Rhapsody. Eso cuenta como una gran sorpresa. Lo del perro no sé qué es. Pero no cantó, simplemente levantó las patas. Esa es mi única crítica. Aparte de eso, he de decir que he visto cosas en esta actuación que nunca antes había visto. No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero funciona. Voy a empezar la votación con un sí. Por mi parte es un sí. Mi voto es un sí. Cuatro sí es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!